Ahí está la repetición de la jugada cuando ya juega el FC Barcelona. Iniesta la salvó, tocando delante de Sergio Sánchez a la banda para Jordi Alba. Arranca Messi delante de Tulalán, por encima de Delgado Ferreiro, habilitando en la banda. Andrés Iniesta que encara, le dobla por la banda. Fábrega va a buscar el centro para Messi, se queda Messi. Recorta, mete la mano, Caballero. Muy bien, Caballero. Qué balón acaba de quitarle, Caballero, a Leo Messi. Pensaba que Messi se había ido ya con la cinta. Yo creo que hasta Leo Messi pensaba que se había ido ya. Ya se tranquiliza el Málaga porque ha acumulado defensores. Andrés Iniesta tocando la pelota para Xavi. Abre el balón para Leo Messi que quiere recortar para la pierna izquierda buscando la entrada de Andrés Iniesta. Va a duerme ahí con la espuela. Andrés Iniesta que encara sobre Sergio Sánchez. Le cierran dos hombres, va hacia la línea donde le gusta el funambulista. Ha sacado el balón al segundo palo, nadie ataca. Monreal a córner. Ayuda Roque Santacruz, no consigue su objetivo. Ha jugado para Fábregas. Leo Messi abriendo el campo. Andrés Iniesta viene. Fábregas, no llega la pelota. Xavi Hernández para Andrés Iniesta. Qué ruleta de Iniesta. Hubo falta de Camacho. Xavi tiene en corto a Messi un poco más allá. Andrés Iniesta que recibe. Se abre Fábregas, recibe Fábregas. No es fuera de juego. Fábregas dentro al Iniesta. Willy Caballero de nuevo. Abre Busqués a la banda. Nuevamente Fábregas con mucho espacio. Por ahí está encontrando Petróleo el Barcelona ante Sergio Sánchez. La devuelve para Andrés Iniesta. Línea de fondo, saca el pase. Willy Caballero. Qué huele de la sangre. Fábregas viene por el centro. Ha entregado el balón para Andrés Iniesta. Que recorta para el disparo. La cambia de pie. ¡Fuera! Dani Alves que busca el centro. Tocó de cabeza a Wellington. Al salto Leo Messi. Chocando ahí con Sergio Sánchez. Le cae la pelota a Andrés Iniesta. La esconde delante de Joaquín. Aclara el panorama. Busca en el otro lado. Se resbala. Le ha caído la pelota a Fábregas. Busca la pared con Leo Messi. La mata. Viene al tacón de Pedro. Ha levantado la bandera. Línea por fuera de juego de Andrés Iniesta. Abre para Jordi Alba. Por dentro ahora Andrés Iniesta. Por fuera Fábregas. Fregatea con la mirada. Ahí Andrés Iniesta. Y ahora sale con un tacón. Parece increíble lo que acaba de hacer el Barcelona. Falta definitivamente de... No había por dónde, Michael. Tocó de cabeza. Aparece Camacho. La gana. Llega tarde Dani Alves. El colegiado dice que ahí no pasó nada. Se la lleva al Barcelona. Vaya gesto técnico ahora nuevamente de Andrés Iniesta. Está cambiando la de pie. Leo Messi. Está fuera del catálogo. Tampoco está delante de Joaquín. Alves sobre Mascherano. Mascherano. Andrés Iniesta. Iniesta la salva ahí. Increíble. Sigue Andrés Iniesta. Es que baila con la pelota. Es que baila. Es que baila. Es que baila con el gol. Es Fred Astaire. Ahí está jugando. Un poco más bajito. Pero Fred Astaire. Andrés Iniesta. Con la pelota para Messi. Buscando un balón para Jordi Alba. Increíble. Se precipita Jordi. Que tenía mucho más tiempo del que él pensaba. Son como Dolce y Cavana. La pelota para L Málaga. Lo intenta Isco. Pelea Sergio Busquets. Que vuelve a robar. Por dentro Andrés. Andrés en el centro. Andrés jugando para Pedro. Metió la pierna. Wellington. Saque de esquina. Se va por arriba Tiago. Se desmarca Andrés Iniesta. Recibe Iniesta en espacio. Va a buscar la entrada. Tocado de cabeza Wellington. Aparece para tocar atrás. El disparo fallido de Leo Messi. Recuperó Alves la pared. No quiere llegar nuevamente el Barça. Andrés de Tacón.